El presidente de México anunció ya que el periodo de aislamiento se extiende hasta el 30 de mayo. Estoy seguro que lo hace porque entiende la magnitud de lo que se viene. Ni el intento por maquillar las cifras y los datos cada noche por parte de su vocero puede esconder la realidad. Con el gobierno federal tenemos muchas diferencias en la forma como han manejado esta crisis, pero Jalisco será siempre solidario con el país y responderemos a su llamado una vez más haciendo lo que nos toca. Por todo lo anterior, el Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedades respiratorias, no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Gracias por ver el video.